¡Hey! ¿Qué pasa? Y aquí otra vez que son bienvenidos a lo que es otro bonito video el día de hoy Estamos aquí en el mundo de los tutoriales Pero no vamos a hacer un tutorial, solamente es un video corto sobre un pixeler de arena Que yo hice hace mucho tiempo pero que nunca lo subí ni siquiera a YouTube Perdón Hay bastantes pixeles de arena que no he subido y pues me gustaría subirlos Ya que pues, si tardan algo en hacer uno de estos Si ustedes quieren hacer uno de estos lo pueden hacer No voy a hacer tutoriales de esto porque realmente depende de cada persona como lo quiera hacer Y obviamente yo combiné dos skins pero en arena Hagan de cuenta en este caso yo combiné lo que es el sub-zero Ese es el sub-zero que es completamente diferente al que va a salir con lo que es el amarillo Que ya saben quién es, ¿no? En este caso no le voy a poner ni cámara rápida ni cámara lenta Sencillamente les voy a poner el audio normal Les voy a dejar mi voz Aprovechen lo que es la altura de lo que es el mundo Que ya mide 340 de altura 320, ¿no? Si, 320 Para que ustedes puedan hacer este tipo de construcciones Ya que por ejemplo, tú ves así que ¿Qué? ¿Eso qué? Pero cuando quitas esta paja, mira Cuando quitas completamente esa parte de ahí Se va cayendo lo que es la arenita Y la arenita pues al momento de que la pongas de manera correcta Se va a hacer lo que es un pixelar bastante genial En este caso por obvias razones de sub-zero lo hicimos a lo que es Scorpio Scorpion o Scorpio, ¿cómo se dice? Bueno, no sé Lo cual pues tiene diferentes colores La desventaja de la arena es que no tiene las tonalidades para hacerle ciertos detalles Pero aún así se pueden hacer bastantes construcciones geniales en lo que es la parte de la arena Si te ha gustado lo que es esta parte de aquí pues ya sabes Deja manita arriba, suscríbete, activa la campanita Si quieren hacer los skins de ambos Ya tengo los dos tutoriales en el canal por si lo quieren hacer Ahí están Recuerden redes sociales en la parte de aquí abajo Lo que es el tito, el twitter, el insta, todo, todo, todo está ahí abajo Muchísimas gracias y lo esperamos en el twitchy a partir de las 9 de la noche Dale like men y señoritas también Bye, bye